Si ella no te quiere, olvida eso Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te negará Loco por tus besos, si ella no te quiere Miras, y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te negará Loco por tus besos Pensaba que la vida y su afán no apagarían mi fuego y paso Amar de mal no vale el final, ya su cariño se terminó No siempre llena todo el amor, de un adiós sin culpa y se fue Ahora no puedo verlo otra vez El tiempo irá quitando el dolor, y la luna sabrá iluminar mi alegría Si ella no te quiere, olvida eso Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te negará Loco por tus besos La vida no detiene el dolor, los años suman fuerza y saber Y al ritmo de tus ganas de amar, se acerca el baile de otra mujer Que encenderá tu cama y se irá, el premio que buscó tu pasión Con su belleza te salvará, y con sus ojos te hará canción Para hacer el perfume de amor que te faltaba Y si ella no te quiere, olvida eso Y si no te busca, no pierdas tiempo No la vayas a llorar, que otro amor te negará Loco por tus besos Si ella no te quiere, olvida eso Olvídala, es la ropa de corazones, no te llenes de ilusiones Ella tiene más de amores Si ella no te quiere, olvida eso Luna, luna, era cascabelera, yo no quiero verte llorando Lágrimas negras Si ella no te quiere, olvida eso Cuida con esas flores, que al final tienen veneno Si ella no te quiere, olvida eso Mira bien, mira bien, cantando se olvidan las penas Bailando se acaban los cuentos No, 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 no Fuego, a los amores fríos de la fuego, sin diferencia no te llevo a nada, pero tú me buscas un cariñito nuevo, por eso Fuego, a los amores fríos de la fuego, sin diferencia no te llevo a nada, pero tú me buscas un cariñito nuevo Fuego, a los amores fríos de la fuego, sin diferencia no te llevo a nada, pero tú me buscas un cariñito nuevo Y la nina sabrá iluminar mi alegría